Lo prometido es deuda. Aquí, durante toda la semana, hemos promocionado aquí en Panamericana Televisión un reencuentro impresionante. Después de mucho tiempo, está aquí Laura Huarcayo, conductora de televisión empresaria modelo. Ha participado en diversos programas de televisión, como Lima Limón, bienvenida a la tarde, Dilo Cantando, Doctor en Casa, entre otros. Bienvenida, mi Laura Huarcayo, preciosa. Bienvenida, Laurita. Hola, ¿cómo está? Y sus dos hijos, sus dos compinches, sus dos vidas. Alfredo Benavides, actor de comedia, imitador, está participando en diversos programas de televisión, como Imagínense, Risas y Salsas, está en JB Noticias, con Humor por el Perú, en el especial del humor, el show del mediodía. Bienvenido a la tarde, entre otros, en Nillo, Alfredito. Hola. ¡Bienvenido! Hola. Ahora, este niño se las trae. Uy, no. El engreído de mi hija Yoseti, se lo he dicho mil veces, se lo decía Jorge Benavides, sabe que mi hija Yoseti ama a Carlos Vilches, le encanta su personaje, la Carlota, claro. JB Envidioso nunca se lo dijo, pero él es actor en comicidad, participó en diversos programas de televisión, como JB Noticias, gana con Metro, Lima Limón, el especial del humor, bienvenida a la tarde, el WhatsApp de JB, Noche de Patas, entre otros. Sí, pero ya no estoy Noche de Patas ya. Oye, niño Alfredito. No vengas a cuchillar, no se ríe. No, 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 no he hecho nada yo. Tú estás peor que antes. Laurita, nos hubieran avisado que íbamos a venir al Vaticano, pues también tanto bueno. ¿Cómo es el Vaticano? Azul, Laurita, pero toda la... ¿Y qué es lo que más te ha impresionado de este lugar? El... El señor. ¿Quién? El señor, porque estás haciendo... con su bata de baño. ¿Con su qué? ¿Mata de baño? No, 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 este no sabe la elegancia. No sabe la elegancia. ¿Qué? El respeto a la elegancia. Eres un niño, no sabe... Laurita, que no me vayas tu cara. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, que no aviso los niños que salen en la televisión diciendo, Andrés, cuando toca, convierte en oro esa vaina y me agarra y se me... Así vas a quedar, como el cocodrilo vas a quedar igualito. No, debe ser un camarógrafo, lo que pasa es que se lo tocó. Niño, por favor, más respeto, por favor, a los directores, a los camarógrafos. Laurita, por favor, controla a tus hijos. A él, a él, sobre todo. ¿Qué viejos? Están los camarógrafos. Oye, pero niñas, gracias a todos, estamos manteniendo distancia. Gracias por la invitación, Andrés. De verdad que para mí es un honor estar aquí en tu programa nuevamente. Ver al niño que está creciendo. Hasta barba tiene. Está saliendo barba. No la agarroche. Laurita se ha puesto así porque venía con su vestido de pellejo de pescado, ¿no? Por favor, niño, te pido por favor. Arriba, se le ha pedido una escama. Te pido por favor, tranquilo. Laurita, por favor. Niño, tranquilízate. Carlota, ¿no tienes una tabla hawaiana? No, ¿por qué? ¿A correr esa ola que no reviste? ¡Oye, no! ¡No, pues! ¿A qué te parece una ola que va a reventar? Es un look, es un nuevo peinado, está de moda eso. ¿Es un qué? Sabes, no sabes. ¿Tú sabes cuánto tiempo se toma Andrés para peinarse? Ah, mi mamá hace un queque igualito de ese tamaño. Por favor, niño, Dios mío. Se llama tornozolado, ¿no? Bueno, te decía Andrés. ¿Puedo por favor? Que soy una cantada de salado de Carlota o Carlos Vinci? No, hoy día Carlos Vinci. Como Carlota, lo que pasa es que... Dime, dime. Carlitos, ¿te puedo pedir un favor? Para ti y háblale al oído. Tú lo dominas. No, 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 Carlos Vinci. Siempre dominas la Carlota, no tú. No, pero igual, yo también te domino. Siempre te he dominado. Ya, sí, ya. Ahorita cuento toda la historia de Alfredo, vas a ver cómo te viniste al piso. ¡Inscríbete, señor, que caro! No, voy a volver, hermano. Escúchame, todo con tranquilidad. No tan cerca, no tan cerca, chicos. ¿Cómo me vas a decir que no agarriza la ola? Escúchame, hay que mantener la distancia. ¿Cómo no me vas a decir que no agarriza la ola? Escúchame, hijo. A mí también me da causa gracia. Me da ganas de ahorita ponerle mi shortcito y montar esa ola, pero tranquilo. Eres elegante andante. Nos levantamos una silla para venderlo. No, no, no. Más bien este oro que está acá abajo si me lo quiero llevar a cerrar. Ya está. Ahora sí, todo otro que gracias. ¡Disculpe, señor animador! Ahí está. ¡Oh! Solo correcía, ¿ves? Laurita de mi vida, la primera pregunta. ¿Qué sientes ahorita estar los tres, los que han triunfado todas las tardes? ¿Qué sientes ahorita? Yo, desde la mañana, desde que empezó el día, estuve muy emocionada con este momento. De hecho, agradeciendo a Dios de esta oportunidad, a ti, Andrés, a tu equipo, porque yo los quiero mucho a ellos. Hemos compartido muchos años de trabajo con Carlos Vilches. Más todo eso. Hemos estado siete años en Lima Limón, cinco años en Bienvenida a la Tarde. Lo tenía ya en mi cuarto, durmiendo todos los días. Imagínate. Doce años juntos. Sí, en total. Doce años juntos. Bastante, exacto. Y con mi niño Alfredito, imagínate, cinco años, y de verdad que es muy lindo tenerlo cerca. Y se tuvo que terminar, pues. ¿Qué cosa? No, 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 no. Cámate. Cuidado con lo que ves. Pero ¿por qué se tuvo que terminar qué? Porque todo tiene un comienzo y un final. A eso se refiere el niño. No, a eso se refiere el niño. Todo tiene un comienzo y un final. ¿Qué es eso, niño? Con la patria, cabria. Y dice entonces que él bailaba, ¿cómo se llama? La mayonesa. Sí, sí, sí. Nada, pues. Lo que pasa es que el programa era como un cuento que se vivía hermosamente en la televisión, donde nos divertíamos todos, pero en todo cuento, ¿a quién hay? ¿Un final? No, una bruja, pero tiene que haber en el cuento. Y la pregunta es, ¿cómo se llamaba esa bruja del cuento? Es que eso no te lo voy a decir. Bueno, el niño se pone así, pero cuando le sueltas un billete, no sabe cómo dice todo. ¡Qué puta! Cuenta todo. Laura, en Bienvenida a la Tarde había muchas chicas lindas, aparte de los jóvenes lindas, muchas chicas lindas. ¿En algún momento el niño, tú crees que se fijó en alguna de las señoritas? Yo creo que en varias. Niño, ¿te estás metiendo? ¿Qué se ha robado? No, no, no. Por favor, niño. Con piedrota, pelotina. Es más piraya. Yo no sé que ibas a venir un poquito más de ser. Este pirañín, no ha cambiado. Y ahorita, lo que pasa es que me tengo que divertir viendo eso porque no tengo televisor. ¿Cómo que no tienes televisor? No tengo, ahorita se me ha quemado. O sea, te quemó el televisor. ¿Cómo me encantaría tener un televisor? A.O.C. A.O.C., mi marca de auspiciadores. ¿Y sabes, y sabes, Laurita, qué tamaño tiene mi pared en mi cuarto? ¿Y mi tamaño, mi amor? 75 puladas. A.O.C. Está promocionando todo, ¿sabes todo? O sea, que aquí estás emocionado viendo tantos monitores. ¿Y sabes por qué me ves así cansadito, Laurita? ¿Por qué? Porque no tengo colchón. No. Y algún día soñé con tener un colchón fornido. Me parece que quiere un... La mejor tecnología. Ay, Dios. Algún día no tiene... Y así parece que no tiene televisión y te ve todos los sábados y se ve todos sus auspiciadores. Ya se saben todos los auspiciadores. Me preguntabas por los amores del niño Alfredo. Los amores del niño Alfredo. Carlota, que tenía una sartén, saben más que nadie los amores del niño Alfredo, ¿no? Mi hermano, de verdad, mi hermana sí sabía todo. ¿Qué me contaba? Y todo. Yo lo sé todito. Y sé que profundamente estuvo enamorado de alguien. ¡No! Que si yo digo... ¿Me lo tienes que decir? Que si yo digo el nombre ahorita, esto termina mal. Pero perdón, Carlota. ¿En cinco años no me han dicho? ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí? Carlota. No, está más frío este. No, no me sabe. ¿Y ya fue una? Sí. No, no hay que ver. Ah. Y después hubo una que se fue, que fue Miss. ¡Al toque la vas a agarrar! La Miss. Una morochita guapa. La miraba todo el día el niño así. ¿Así? Bueno, yo no me... Ay, ¿sabes qué? Así el niño. Si tú no te acuerdas, tú estabas adentro en el otro camerino. Pero yo compartía camerino con el niño. Entonces, el niño siempre usaba unos ladrillos en los bolsillos, pues, ¿no? Con esos eran los mimpados que llegaba. Porque nadie nos invitaba. Oye, se comía como ocho mimpados diarios. Exacto. Qué pistia, ¿no? No me podía creer. Ahora está... La verdad es que no me parece oportuno hablar de romance porque soy un niño. Ah, sí, ahora porque te conviene. Ah. Ah, porque... ¿Y el Mickey? Ah. ¿El qué? Ah. No, es un sitio donde van a jugar los niños. No, es como les... Es un parque de diversiones. Exacto. Eso me refiero. Es un parque... Es como el Fitz Flats de Estados Unidos. Están todos en agua. Es exacto. Ahora hay piscina, hay jacuzzi. Hay todos sin Flats, sin Flats. Y después entras al paraíso. Y está ahí en un sitio que es como una cámara que hace como que entras a la guerra de la galaxia porque te llena de humo. Exacto. Como sauna, como sauna. Sí. Y de ahí vienen las guerreras y comienzan a pelear. Ah, bueno, ya entiendo. Yo digo, ¿cómo sabe tanto el niño? El tío Alfredo Benavides le cuenta. Ay, espadaso. Ay, Dios mío. El niño es terrible. O también amarrado al sabay, ¿no? Escúchame, Laura. ¿Quién hacía los libretos de Bienvenida a la Tarde de Ustedes Tres? No habían guiones. ¿Cómo que no va a haber guiones? No había guiones. No había un programa, hay un guión. No, en serio, no había guiones. ¿En serio? No. No. ¿El programa se daba así, salían al aire? Sí. Es más, cuando empezaba el programa era el primer momento donde nos veíamos los tres. Nosotros no acordábamos nada detrás de cámara. Y lo bacán de todo hicieron la adrenalina, era bien chévere. Mira, yo te voy a contar cómo era la llegada de nosotros al programa. El programa comenzaba a tres y media de la tarde. Nosotros llegamos al canal tres y cuarto. Primero empezaba a las tres. No, mentira. Sí, nos metíamos al camerín, ¿ya? Entonces entrábamos y les decía, hola, hola, hola Carlota, hola niño. Y empezamos a cambiarnos. Y el productor decía, faltan cinco, faltan cinco, faltan cinco. Entonces, ya, tranquilo. Y entonces sí nos arreglamos así y escuchábamos la música de la presentación del programa. Y todavía estábamos en el camerín. Entonces, cuando ya empezábamos a caminar, 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 caminar. Y justo cuando llegábamos al escenario. ¿La tienes? ¿Cuál era la música de la presentación del programa? ¿Cuál era la música? A ver si puedes soltarla. Oye, yo quiero escucharla. ¿Sí? Y la canción era bien chévere. Qué lindo. Era muy adrenalínico, bien arriba. Y ustedes solamente llegaban, como dice el niño Alfredo, improvisaban todo. Todo, absolutamente todo. Así es, nosotros, claro que... Pero tanto tiempo improvisar. Claro que la producción y el productor creativo, Gonzalo Burgos, sí venía ciertos videos que teníamos que lanzar. Pero dentro de los videos, nosotros podíamos improvisar una hora, hora y media. Y si no teníamos los jueguitos listos, el productor nos decía así. Significa alarga, alarga. Y nosotros seguíamos hablando, lo que hablábamos no era un guión. Harta impro, un impro. Y Laurita aprendió mucho más de lo que uno se podía imaginar de la impro. Ya en Lima Limón. Ya en Lima Limón, con Laura. Lo que pasa es que hacíamos... O sea, conmigo no, con él. No, 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 no. Me refiero a que hacíamos telenovelas. Te acuerdas que hacíamos telenovelas, venían artistas internacionales como Carlos Mata. Escúchame, hablen de Lima Limón, pues ya, hablen de Lima Limón. Niño, 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 ven, ven, tranquilo. ¿Qué pasó? Te está dando cuenta que ha venido así todo agrandado. Mira la cruzada de patas, mira la cruzada de patas. Está, está, está... Mírala sentada, mírala sentada. Pero ¿qué tiene más lo que te sientes así? El que tú seas una churreta sentándote es tu problema. Porque tú te desparramas, tú te desparramas como toda la vida. Pero niño, a ver, a ver, niño, ¿no te has dado cuenta? No, lo que está hablando, ¿no? ¿No te has dado cuenta que se han peleado por Carlos Vinches en distintos canales? ¿Cómo no va a venir así? ¿Dónde? Sí, él mete su lagrimón en el... No lo he visto, oye, ya. Esa es un tato. Pero yo lloro así. No me da pena irme del programa. Ay, la mano de mi bolsillo. A ver. Este niño es mal hablado. No, no, acá ya no se trata de billete, ya. Se trata de otras cosas. Algo personal, ya. Ya, ya, ya. Algo bonito. Mire, mire. Supongamos que están... Ya, están ahorita y acaban de llegar cinco para las tres y treinta. ¿Quién es el programa de... Ya, a ver. Andrés, en ese programa nos pagaban. Laurita, todos los invitados. Laurita, ya. Laurita, ya. Son tres y treinta empezaba, ya. Yo estaba, pero por ahí. Nosotros llegábamos al último. Tres y veinticinco. Vamos a abrir acá los... Vamos a recrear, bienvenida. Vamos a ver la música, espera. Tres, está bien. Tres y veinticinco, ya. Laura estaba con todo su séquito de maquillaje, beso, dos pelos, todo, todo, todo. Ya, ¿dónde está el asistente de Laura? Maquillador, pase, por favor. Retoca, re... Ven, pasa tú. ¿Cómo se llama? Kaori. Kaori, Kaori. Ven. Kaori, ven, Kaori. Kaori, ven. Tú haces el... Tú haces el... Para hacer el 4-3-2-1 en el aire. No, no, no. ¿Ya? Ya, Kaori, tú vente acá. Ya. Kaori. Ya. Kaori. Kaori, ven. Estamos pidiendo la música. Ahí ya. Estamos improvisando en el aire, pero Erika, tú dijiste que la tenías. Ah, ah, entonces... ¿Lo tiene, lo tiene? Sí, ahí está, ya. Esa es. Ya, yo estoy por acá. Tenla ahí, tenla, un segundito. Yo estoy a un... Señor productor, un ratito. Carlos, que se se transforme, muy lindo. Ya solo, el programa, el programa Bienvenida de Tarde empezaba a 3 y 30. 3 y 30. Y esto sucedía 3... 3 y 33. 3 y 33. 3 y 33. 3 y 33 minutos, ok. Ya, ya, ya. Ustedes. Pero te quedó una vez que vaya por este lado. Espera, espera, espera. Espera. Ya, ya, ya. Ya, yo soy el productor, ¿no? Ya. Por favor. No, no, a esa hora todavía no llega el productor. No, no, a esa hora todavía no llega el productor. No, 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 ya, ya. No, no, ya, ya. No, no, ya. No, ya. Ya. El productor llegaba después de nosotros, ¿no? O sea, ni siquiera llegaba el productor. Señoras y señores, como ustedes, bienvenida en la tarde. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Aquí se inicia, bienvenida a la tarde. Con la carlota, el niño Alfredito y nuestra la bonita Guarcaño. La carlota, ya, 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 ya. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más de bienvenida a la tarde. ¡Bravo! ¿Cómo está la gente? El pelotón. ¿Cómo está? No es el pelotón, es la gente que representa el pelotón. Bien, Laurita, contento nuevamente de estar en un programa más aquí de bienvenida a la tarde, pero lamentablemente tengo que ver a la carlota. ¿Pero qué viene a la carlota? Por el amor de Dios. ¿Cómo está la gente de la brigada? ¡No! Feliz una vez más de estar a tu lado, Laurita, y felizmente que el pelotón ha bajado de peso. Eso me ha ganado y me encanta. Es que todos estamos afectados con la situación. Obviamente. Oye, me gusta tu color de labio, es pución. Es que yo, tú sabes que yo... Laurita. ¿Ese labial te lo ha regalado alguien que yo conozco? Yo sí sé que me lo regaló y quiero darle bastantes besos. Me lo dio a Guarcaño, me lo dio a Guarcaño. Laurita. Y sabe una... Laurita. Laurita. ¿Qué cosa? Yo también estoy acá por si acaso. ¿Estás ahí? Oye, por si acaso tengo una llamada. ¿Saben de qué tengo una llamada? ¿De quién? De mi pan, de mi churro, de mi que mi reo. Sí, ay, ay. No te puedo creer. Sí, Laurita. Se tiene que cerrar, señor director, por acá porque el niño va a improvisar. Oye, ay, ay. ¿Hola? ¿Cómo estás? A ver, carlota, recién la llamada. Hola. Ay, Dios mío. Estoy en agüita. Luis Miguel. ¿Aló, Laura? Luis Miguel. Laura, ¿cómo estás? Ay, Carlota. Ven, ven, ven. ¿Qué estás hablando de Luis Miguel? No, tú estás hablando de Luis Miguel. Ven, ven, ven. Carlota, se preocupe. Mi pan, de mi churro, de mi que mi reo. Está ya. Estoy preocupada porque... ¿Habéis visto la casa de Luis Miguel abandonada? Esa de millones, de millones que la he dejado abandonada. Se ha quedado omiso. Está pegando la segunda serie. Justamente quería aprovechar para hacer una denuncia pública. ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo todo. Debajo del agua haciendo burbujas. Laurita, has visto mi casa de Acapulco toda destrozada, desmantelada. Lamentablemente, Luis Miguel. ¿Qué pasó? Y me acabo de dar cuenta que todas mis cosas están en ese set de televisión. ¿En qué set? ¿Acá? Así que piden al señor Andrés que devuelva mis cosas. Espérame, espérame, Luis Miguel. No miras que este cocodrilo te pertenece. Lo, lo, yo lo perdón. Así se equivocaba, igualito, se equivocaba, igualito. Están improvisando, están improvisando. No me digas, Luis Miguel. Niño, niño, ven. Ya, ya, ya. Niño, mira, ese cocodrilo parece que le pertenece a Luis Miguel. Le voy a preguntar. Ya, pregúntale, Laurita. Luis Miguel, este cocodrilo. Efectivamente, ese es mi cocodrilo, Laurita. Sí, de verdad. Oye, oye, esto, cariño, dime una cosa. En estos momentos, mis 354 abogados están haciendo la denuncia. Ahora, pues, Andrés. Para recuperar todas mis cosas. Ahora, pues, Andrés. ¿Sabes una cosa, Andrés? Vas a regresar callado. Bien hecho. Bien hecho. Laurita. ¿Qué pasa, niño? Niño, ¿estás escuchando? Está enojo. Sí, esto es grave. Laurita. No te has llevado nada. No pregúntale, Laurita. No, 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 no. Va a preguntar el niño. Laurita, una pregunta. A ver. ¿Por qué se acabó bienvenida la tarde? Si el programa tenía rating, si el programa iba bien, si todo el mundo quería el programa. ¿Por qué el programa se acabó? Laurita, explícale bien. Todo tiene un comienzo y tiene un final, hijito. Y ese fue el final. Triste, pero final. Bueno, no sé exactamente, niño Alfredo, pero creo que todo lo bueno... Laurita, ¿por qué no sabes? Si tú me contaste que... ¿Qué? Ya corta la estrés, apúrate que te voy a traer mal. Un aplauso fuerte para... Oye, niño, siéntate, por favor. ¿Sabes? Ahora, pueden... Ellos pueden estar horas de horas improvisando. Como rimos acá. A mí me ha sorprendido rotundamente. Yo pensé que tenían un libreto. No, no tenían ningún libreto. Vamos primero. Quiero...